El exmandatario Martín Vizcarra Cornejo anunció que en los próximos días presentará la inscripción de su partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, esto pasó a segundo plano cuando se pronunció sobre el video que le realizó el productor musical Tito Silva Music. Vizcarra agradeció al influencer por crear contenido con sus declaraciones y logre hacerse viral en las redes sociales. A pesar de su entusiasmo, se notó cómo cambió de humor al hablar del video que en los últimos días se ha viralizado en diferentes plataformas sociales. Como se recuerda, Tito Silva armó un sencillo con la base musical The Stan, The Animem, donde introduce el poema que escribió la ex candidata al Congreso, Zulipinchi, la presunta pareja clandestina de Vizcarra Cornejo. Lo que llamó la atención es que Martín Vizcarra consideró al productor como un seguidor. Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos, como Tito Silva Music, quien acoge parte de nuestras declaraciones y las toma y las convierte con su creatividad en temas que son del agrado de toda la población. Así que gracias por seguirnos a todos ustedes. Vizcarra aprovechó este temazo para agradecerlo y utilizarlo a su favor. ¿Crees que esto lo hace para que hable más de él? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campañita de notificaciones. Bye.